y quitarle el perico a los jóvenes de las manos y los llevo a los pies de Cristo porque esto lo hace una mujer cuando en verdad está metida con el Señor Dios te bendiga familia nuevamente conectado con todos ustedes desde acá desde su programa Excelencia Cristiana Televisión como siempre este es tu espacio textificando con excelencia señores como siempre José Lito Pérez quien le acompaña hoy tenemos una invitada muy especial ella es de la casa verdad yo sé que muchos de ustedes la conocen una mujer con un testimonio impactante no sé si usted se acuerda de la primera o la segunda parte hoy vamos por la tercera parte hoy ella estará contando respecto al milagro que Dios hizo a través de su hijo con ella es tremendo el rompimiento poderoso que Dios ha estado haciendo así que nadie nadie se puede mover así que prepárense que lo que Dios va a hacer lo va a hacer de repente ay Dios mío hoy la tenemos con nosotros nuestra amada pastora Celia Acevedo a ver cómo se siente bien 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 gloria a Dios de verdad que nos sentimos honrados contentos desde acá nuevamente cómo se siente en Cristo Jesús poderoso wow santo así mismo es así que amada de Dios yo sé que muchas personas han visto vieron la primera la segunda parte del video y otros le gustaría saber qué pasó con su hijo el milagro que Dios hizo con su hijo bueno el milagro que Dios hizo con mi hijo fue lo siguiente que yo estaba buscando en ese tiempo buscando la presencia de Dios después de los dos testimonios que yo di anteriormente el enemigo me estaba atacando también con él y fue cuando yo comencé a buscar más de Dios porque yo veía que él estaba en una vida que no le agradaba al señor en la borrachera andaba en las tabernas discotecas y cuando yo veía eso me avisaban allá está tu hijo está tomando está en una terraza y yo lo salía a buscar cuando lo salía a buscar él me decía pero usted qué hace aquí digo no, no, vamos para la casa y fue cuando yo comencé a orar al señor le comencé a orar a Dios y yo le dije padre tú sabes que tú conoces el corazón de una madre cuando una madre se va en rodillas uno comienza a orar a ti tú respondes habían dos amigas que ellas me llamaban tenían una hora específica que me llamaban a las doce del día me decían ser mira voy para tu casa voy a orar y yo le decía ajá pero dime pero qué clase de oración quieren ustedes no, no, no vamos a orar por la una me decía Blanca Santo me decía no, yo voy a orar por la financia y la otra me decía yo voy a orar por mi esposo ¿sabes cómo es? yo le dije bueno, vamos a orar y nosotros nos metimos me acuerdo en mi habitación y yo le dije ¿sabes qué te voy a decir? el diablo me está atacando con mi hijo pero la palabra de Dios dice que con Cristo voy a vencer que Dios lo tiene que sacar del vientre de Satanás lucha porque yo no duermo desde que viene el viernes sábado y domingo yo no sabía de mi hijo cuando ellas llegan y me dicen bueno, vamos a orar vamos a orar y comenzamos a orar y yo en entremedio de la oración yo sentía que Dios ahí estaba haciendo un rompimiento en él yo no tenía la capacidad que tengo ahora yo no tenía como como te explico no tenía la visión una visión así Dios mío muéstrame para ver que donde está mi hijo muéstrame pero aunque el Señor no me ponía esa visión pero uno madre siente cuando su hijo está en peligro y cuando ella llegaba me decía bueno, vamos a orar por él mi hijo se llama Luis Carlos vamos a orar por Luis Carlos dice y vamos a orar por él porque salió desde el viernes y el viernes sábado y todavía no ha llegado eran las doce del día las dos de la tarde y mi hijo no llegaba pero el corazón de una madre solamente el Señor lo ve cuando uno se derrama delante de la presencia de Dios y uno le pone a Dios esa oración la Biblia dice que la oración de fiscal del justo puede mucho y yo fui una mujer justa delante de la presencia del Señor nunca dejé el altar ahí estaba yo orando por mi hijo orando por mi hijo porque de lo de tengo cuatro hijos y él era el que siempre amanecía en la calle cuando llegaba yo le decía ay tú dónde estaba no yo estaba donde unos amigos ay ese suerte porque lo traes partido lo traes sucio de sangre no porque había una pelea con un amigo y me tuve que meter y lo tuve que que defender Dios siempre tenía siempre ahí estaba el escudo wow el escudo yo le decía bueno pero y qué es lo que te pasa y como yo estaba desesperada en ese momento eran palabras que a mí me salían yo lo gritaba y le decía pero el Espíritu Santo me redalgulló mi corazón y me dijo no es no es con es la palabra de Dios dice verdad que no tenemos lucha contra sangre ni carne más con tu Santo Espíritu y poder así es pelea la buena batalla de la fe porque tu hijo lo tengo en mis manos para grandes cosas y yo pensaba de que no era Jesús no pensaba que era el Espíritu Santo que a mí me hablaba porque le digo sinceramente te digo no tenía como que la visión que tengo ahora yo decía será el diablo o será Dios porque en aquel tiempo estaba yo también que el enemigo me tenía bien enredada y por las cosas esas que me pasaron anteriormente y yo había una confusión pero después que yo me fui metiendo en oración me fui metiendo en ayuno y fue cuando el Señor me iba hablando me iba hablando me iba hablando y me iba hablando y me decía yo tengo a tu hijo en tus manos pero esta mujer nunca soltó el altar siempre estaba yo allí clamándole a Dios y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que guardara a mi hijo me llamaban todavía yo orando yo creo que yo hacía vigilia desde el viernes sábado y domingo vigilando vigilando por mi hijo vea cuando una madre se mete a vigilar con su hijo viene un rompimiento del cielo porque Dios es ahora escucha la oración Dios le escucha a toda hora y a todo momento pero cuando tú te vas en la presencia de Dios en la madrugada es cuando Dios te da la revelación a ti que vas a hacer y que no vas a hacer el Señor me decía arrodíllate santo Jesús y clámame que te voy a responder me llamaban Selmira tu hijo está apuñaleado como y salía yo corriendo santo había una pelea y yo salía corriendo a mí no me importaba ahora era dos tres de la mañana cuatro de la mañana y yo salía y me ponía mi vestido y salía y yo decía en qué clínica lo tienen lo tienen en la clínica la tienen en una clínica me decían el nombre y yo en la clínica habla de eso yo salía corriendo santo Jesús y allá lo vi que lo tenía cuando ya yo lo veo que él viene le dije ajá y qué pasó qué fue lo que te pasó no mami no que había una pelea y allí por defender partieron una botella y le dieron una puñada en la pierna entonces cuando lo llevé al médico el médico me dijo que casi le cogen un tendón que no podía casi ni caminar y fue cuando yo comencé nuevamente le hicieron la radiografía le tomaron los puntos y eso y a medida y a medida pero esta mujer nunca falleció en la oración nunca me detuve en la oración algo que le digo yo a las madres nunca sueltes en lactar por tu hijo no importa las circunstancias no importa la situación que tú tengas pero cuando una madre persevera vas a ver el milagro del señor algo que te voy a decir madre en esta hora que cuando yo comencé y seguí los caminos del señor seguí los caminos de dios para seguir orándole al señor y comencé a meterme en ayuno la biblia dice que este género sale con ayuno y oración y comencé mis amadas padre tú que me estás oyendo joven tú que me estás oyendo mi hijo ahí está en la presencia del señor lo llevé a los pies de cristo cuando lo llevo a los pies de cristo él todavía como que no creía lo que dios estaba haciendo en él y comencé y le dije diablo mentiroso tú lo puedes tener como tú quieres pero hay una guerrera aquí que es su madre y la madre es cuando se postra en verdad en la presencia de dios y yo sé que dios va a ser un milagro sobrenatural y comencé a orar nuevamente se me pierde mi hijo ese día fue peor se fue desde el sábado domingo y apareció el lunes cuando estoy orando con mis dos amigas que estamos orando la una por la finanza y la otra por su esposo yo le dije a ella bueno aquí vamos a meter un paquete o más voy a orar por mi hijo cuando estamos las dos las tres orando comenzó él a tocar la puerta cuando toca la puerta yo sentí como de decirle cosas como una madre desesperada pero algo me dijo abrázalo bésalo y yo le dije lo abracé y lo besé y me da risa porque cuando él me ve en esa actitud me dicen que mami pero yo pensé que tú me ibas a pegar digo no mi hijo te amo en el amor de cristo y profetizo hoy que tú eres un pastor profetizo hoy que tú llevarás la palabra de dios llevarás la palabra de dios y te vas a levantar en el nombre de jesús yo declaro hoy que te vas a levantar por el poder de la palabra dios y ahí está mi hijo es el pastor de los jóvenes dios me lo gané para cristo el señor que hizo el señor comenzó a darle la letra y él está grabando su cid y es donde está componiendo las canciones para el señor cuando yo veía todo ese movimiento que satanás lo tenía enredado a él con problemas con peleas fue cuando o a veces uno quiere como dice uno estirar la toalla pero yo te digo no sueltes no estires la toalla como dice uno en Colombia no estires la toalla sino que comienza tú a levantarte por la dificultad más grande que tú tengas por la dificultad más grande que tú tengas sigue pelea golpea que mientras tú golpeas los cielos se abren a favor de ti y de toda tu familia cuando nosotros estamos golpeando la palabra de dios yo sé que los demonios van a huir de tu casa así es los demonios huyen de tus hijos los demonios los tienen que soltar sé por qué los tienen que soltar porque tú estás ahí conectada con el Espíritu Santo porque cuando tú te conectas con el Espíritu Santo de Dios no hay diablo no hay demonio no hay brujo no hay hechicero que te puedas hacer frente ni te puedas derrotar ¿sabes por qué? porque tú estás encendida la lámpara está encendida ojo con esto madre que te estoy diciendo varón de dios joven tú que me estás escuchando que de pronto tú andas con un revolve de pronto andas con con un tabaco marihuana en la boca te estoy predicando en esta hora ¿sabes por qué? porque tengo la autoridad y tengo el poder de hacerlo porque soy una mujer que en verdad soy una ministra de dios y me ha tocado a jóvenes de quitarle el tabaco de marihuana en la boca y quitarle el perico a los jóvenes de las manos y los llevo a los pies de Cristo porque esto lo hace una mujer cuando en verdad está metida con el Señor gloria a Dios amén por eso yo no me dejo yo no me dejo y que la gloria de Dios es para él yo no me dejo amedrantar ni por lo que me digan ni por lo que me señalen yo voy para adelante con Cristo yo voy para adelante con el Señor porque él es quien me levanta y cuando nos dejamos levantar por el Señor amén vienen cosas y ocultas que nosotros no conocemos y comencé ahí peleando la buena batalla peleando la buena batalla el problema es que nosotros a veces no queremos pagar el precio pero cuando tú pagas el precio vas a ver la gloria de Dios cuando tú pagas el precio vas a ver lo que Dios está haciendo en tu familia cuando tú pagas el precio vas a ver tu ministerio como Dios lo levanta Dios mío amén y muchos no queremos pagar el precio muchos queremos brillar pero no queremos pagar el precio muchos queremos estar en las partes que Dios nos use pero donde está donde está lo que Dios te dio mujer varón de Dios si tú quieres brillar brilla con Dios no brilla con el diablo Dios no brilla con ni imites a nadie yo nunca he imitado a nadie lo que Dios me ha dado me lo he ganado con mi esfuerzo con el sudor que usted me está viendo eso es lo que hace una mujer cuando en verdad quiere pelear la buena batalla por su familia cuando quiere pelear la buena batalla por sus hijos y Dios me está revelando ahora que hay mucha gente que dicen pastora ore por mi pero no hay mejor oración que salga del corazón de ti misma no hay mejor oración que tú te vayas a levantar y digas señor aquí estoy yo mi hijo está en peligro mi hijo está pasando por necesidad y yo hoy quiero padre que tú me lo mires en el lugar donde él está Dios porque tú yo puedo pedirte oración a ti pero no es la misma oración como me pueda salir a mí porque yo puedo orar padre mira fulano y mira 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 como está padre en el nombre de Jesús ya porque no es tu familia pero cuando hay bien un familiar tuyo tú lo haces de corazón cuando es un hijo tuyo tú lo haces de corazón porque tú quieres que tu familia cambie tú quieres que tu vida cambie y por el cambio de mi hijo por el cambio de mi familia yo le entregué el corazón a Jesús y muchos no le entregamos el corazón a Jesús porque todavía tenemos un desfile de reinado del mundo pero te digo y saca los pies de allí del mundo mete los pies en los pies en los pies de Cristo que Cristo es quien va a enderezar tu camino y va a enderezar los caminos de tus hijos y de tu familia padre también tú que me estás escuchando en esta hora tenemos que saber amonestar a nuestros hijos no los grites no los maltrate no los saques de tu casa porque también ellos son hijos que Dios nos entregó a nosotros para que nosotros los amonestemos cada día con la palabra ya tú que sabes de la palabra coge tu hijo ponlo a orar ayúdalo con la palabra métete en ayuno en oración nuevamente te repito ¿sabes por qué? porque eso rompe cadenas son cadenas generacionales que hay genética en nuestros hijos y a veces creemos que coger que coger un palo coger un cinturón y creemos que con eso nosotros vamos a ganar la batalla la ganamos es doblando rodillas la ganamos es con sabiduría y con inteligencia no lo grites no eches a tu hija de tu casa no la eches puede ser tu hija la más perversa del mundo pero cógela abrázala yo abracé a mi hijo y le dije eres un profeta eres un profeta de nación ahí está mi hijo predicando la palabra es salmista ahí está mi hijo que es pastor y allí yo le pongo ese ejemplo a todas las madres que no importa si tu hijo tiene revólver si tu hijo tiene tabaco de marihuana no importa si tu hijo es un prostituto si tu hijo es una prostituta pero sabes que te voy a decir madre levántate y sed valiente levántate y sed valiente porque habemos madres que no sabemos como llegarle a los hijos coge tu hijo dale consejo santo Jesús dale a tu hijo dile que quieres que necesitas santo quieres estudiar dime que quieres pero a veces no tenemos la paciencia y si no tienes a Cristo que paciencia vas a tener cuando la paciencia la de Cristo en nosotros y que consejo tu le das a aquellas madres que dicen yo he orado he silenciado y mi hijo está más rebelde que consejo tu le das que suelte la oración o que mantenga la persistencia que sigan orando que sigan orando la Biblia dice que que tenemos que perseverar en la oración nunca deje la oración así es porque no deje la oración porque yo sabía lo que Dios estaba haciendo el rompimiento porque primeramente lo hizo en mi como no lo va a hacer en mi familia como no lo va a hacer en mi hijo entonces ese comencé en ese en ese momento cuando ya yo lo vi que iba bajando la guardia ya llegaba más temprano ya se vestía mejor santo ya se se cambió su vestir ya ya también lo estaba cambiando pero yo veí el cambio lo que Dios estaba haciendo madre no es a la fuerza no es a la fuerza nosotros tenemos que saber llegarle a los hijos tenemos que saber llegar a los nietos porque también son herencias de nosotros que Cristo nos los dio pero nosotros tenemos que saber que está minando el enemigo para confundirlos y mirar tu hijo con quien anda chequear el teléfono a tu hijo no importa que tu hijo tenga 17 años no importa que tu hija o tu hijo tenga 14 años porque mientras está en el mismo techo que tú lo estás alimentando tú tienes el poder y tienes la autoridad para tú chequearle a tu hijo y saberlo llevar por los caminos del Señor amén entonces este es el consejo madre y padre que te estoy dando en esta hora tener ante todo el amor de Cristo para que tú amonetes a tu hijo tener la sabiduría y la inteligencia para que tú le hables a tu hija y mirar las amistades con quien tu hijo anda porque todo eso lo hacía esta mujer que estaba aquí a mí me decían está en tal lugar a mí no me importaba yo me iba 12 1 de la mañana y allá lo iba a buscar nada más que me decían allá viene allá viene pero yo lo hice porque es una madre con un buen corazón una madre cuando nosotros verdad no queremos que nuestros hijos se pierdan pero habemos madres para que los hijos no nos digan nada le entregamos un celular le compramos la mejor ropa de marca le compramos la mejor libreta lo ponemos en la mejor universidad y en el mejor colegio pero déjame decirte no malcries a tu hijo primeramente disciplínalo disciplinarlo no es castigar disciplinarlo pero con la amonestación del señor así es amén orar coger tu hijo con amor tener tu hijo con la compasión que Cristo a ti te ha dado te lo digo por consejo porque eso me funcionó y hablarle a tu hijo con esa palabra de Abba Padre y decirle señor aquí está mi hijo decirle señor aquí está yo era una loca yo soy loca con mis hijos yo soy loca con mis nietos yo soy loca cuando yo estoy orando a mí no me interesa a mí no me importa que me quiera oír porque yo soy una mujer que yo sé que me he establecido en el reino de Cristo para guerrearle al diablo y yo al diablo no le tengo miedo si no le tuve miedo cuando me estaba muriendo ahora menos le tengo miedo porque soy una mujer de fe soy una mujer que Dios me ha levantado soy una sierva que en verdad Dios me ha tenido de sus manos para grandes cosas lucha impresionante wow la gloria es de Dios tremendo tremendo testimonio comparta comparta este poderoso video que yo sé yo sé que será de edificación para muchas vidas personas mujeres padres de familia que están pasando por momentos difícil yo sé que esta palabra te va a levantar te va a restaurar te va a fortalecer porque vienen tiempos buenos para ti viene tiempo de cambio para tus hijos para tu familia todo lo que se deja en la mano de Dios tiene éxito todo lo que se deja en la mano de Dios tiene crecimiento así que Dios es un Dios de nuevas oportunidades no importa la condición que esté viviendo tu familia si depositas todo en la mano de Dios verá una gran bendición amada pastora como te pueden buscar en las redes sociales pastora sermira se vedo arias y si los pastores quieren invitarte a predicar como lo hacen si los pastores me quieren invitar a predicar me pueden mandar un mensaje ahí está mi número me pueden llamar y ahí estoy atenta mi número es colombiano 334 97 215 allí usted me puede escribir y yo le respondo gloria al señor también la puede llamar al número 829 990 0024 tremenda mujer de Dios yo sé que Dios es un Dios que cuando llega todo cambia así que prepárate amada pastora tienes 5 segundos van a caer un clamor poderoso amén por esa bella persona que está detrás de cámaras amén oremos voy a orar por tus hijos voy a orar por tu familia porque sé que Dios lo va a hacer amado Dios y Padre Celestial te damos gracias Señor en el nombre de Jesús te adoramos te bendecimos Señor en esta mañana te damos la gloria y la honra Señor reconocemos Padre que tú eres bueno reconocemos Señor que para siempre es tu misericordia Señor Jesús así como tú me levantaste Señor así como tú levantaste a mi hijo Padre yo sé Dios mío que tú lo tienes Padre amado para grandes cosas y así también tú tienes a los hijos Padre de aquellas madres que de pronto están pasando dificultad pruebas Señor con sus nietos también Padre yo impongo Dios mío esta oración en tus manos Padre amado Señor sigue rompiendo las cadenas Padre rompe toda atadura ligadura Señor Dios mío con estos jóvenes con estas madres Señor darle sabiduría darle inteligencia papá yo te pido Señor que tú tengas un levantamiento Dios mío en cada uno de ellos Padre trae un despertar Señor Dios mío Padre amado oh Señor sigue rompiendo las cadenas rompemos Señor toda maldición generacional rompemos Señor en esta hora Dios mío Espíritu de Dios ahora comienza Señor a sacar toda oscuridad Dios mío Padre amado de esos jóvenes que están pasando Señor que no saben Dios mío que hacer Dios mío darle entendimiento darle la sabiduría cada día Padre hoy Señor Dios mío los ponemos en tus manos ponemos esas madres Señor que no saben ni que hacer ti declarando Señor esos corazones libres ti declarando sus mentes libres declaro Señor Dios mío Padre que tú Dios mío vas a estar con ellos ahora y para siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén 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 y amén Dios les bendiga y Dios les guarde amén Dios mío impresionante tremendo la gloria de Dios como siempre conectado contigo tu amigo y hermano José Lito Pérez así lo puede buscar en toda la plataforma en Instagram todo José Lito Pérez también busca la página Excelencia Cristiana Televisión puede suscribirse y de verdad ahí usted va a ver muchos videos de hombres y mujeres de Dios tremendo con testimonio poderoso así que ustedes saben bien la cuarta parte su amigo y hermano José Lito Pérez de este lado junto a la ministra Selmida Acevedo Arias amén que el eterno Dios nos bendiga a todos amén mañana y siempre ¡Gracias! Gracias por ver el video.